Ja 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 La tristeza, la puta tristeza Tristeza, la muy puta y maldita tristeza Es esa herida que nos sangra y duele Cada vez que llueve Es esa herida que nos sangra y duele Cada vez que llueve Perros y aun así Nunca cedí Putas, escuchen bien perros Ante la puta tristeza Nunca cedí Nunca bajé el pinche tono Tuve que crear mi propio puto sistema Para no esclavizar mis malditas obsesiones y deseos No me gustan los dogmas Las reglas Las putas religiones Aborrezco la idea de ser editado Y moldeado por la denigrante sociedad Mi negocio es crear sin miedos ni culpas Mi negocio es crear sin miedo ni culpas Sin miedo ni culpas La magia proviene de la domesticación De la voluntad Es el contexto y el todo unificado Tiene un poder ancestral Y no es un conocimiento que debe ser clasificado Es una fuerza que está presente y se hace parte del mago Y del discernimiento que tenga sobre ello La magia se puede usar para bien o mal Su fuerza proviene del propio ser De la potencialización que tiene Y de la conexión que el mago percibe con su interior Y al resto es conocimiento exterior Alquimia Hechicería Juego de niños El mago domina la conciencia unificada del yo Una fuerza potente y cósmica Su disposición en conexión con el universo La magia es el resultado del dominio De la inteligencia No es un sacerdocio vulgar Y su reinado no tiene nada que debatir Con los principios de este mundo El despertar Nunca requirió de guías ni sacerdotes Esto oculto para esa muchedumbre El despertar Nunca requirió de guías ni sacerdotes Esto oculto para esa muchedumbre La mente que se abre ante Una nueva maldita idea Jamás regresa a su puto estado original La mente que se abre ante Una nueva maldita idea Jamás regresa a su puto estado original Sin maldito miedo Sin puta culpa Sin puta miedo Sin maldita culpa o tristeza La muy puta y maldita tristeza Es Esa herida que nos sangra y duele cada vez que llueve Esa es herida Que nos sangra y duele cada vez que llueve Perros y aún así nunca se di puto Todos escuchen bien perros ante la puta tristeza Nunca se di De cada puta herida De cada maldita herida De cada puta y maldita herida Nacieron flores y no veneno Flores y no veneno Nacieron flores y no puto veneno En aquellos que no vieron la derrota Si no fortaleza en aquellos que no vimos la derrota Si no fortaleza Un chingo de fortaleza La gran mayoría De los seres humanos está Constituida de tal manera que Según Toda su naturaleza No pueden tomar en serio más que el comer Beber y copular Comer, beber y copular Comer, beber y copular Y a la tristeza Esa maldita herida Que nos sangra y duele cada vez que llueve Perros Aún así Nunca se di A la tristeza Esa maldita herida Que nos sangra y duele Cada vez que llueve Nunca se di Salto Luis Luis Marío Luis 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 emos ��